Muy buenas tardes, hoy es jueves 28 de febrero y comenzamos los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. El polígono industrial crece con importantes proyectos empresariales cuyas obras avanzan a buen ritmo. Manzanares cuenta con 45 empresas más que hace cuatro años. Cine, cuentos, teatro, turismo y debate para concienciar en igualdad. Las actividades de conmemoración del 8 de marzo presentadas por Beatriz Laviar comienzan este mismo jueves. Paloma Recasens clausura las jornadas en torno al llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Durante todo el día de ayer, 60 profesores y profesoras ahondaron en la cultura que rodea a este polifacético torero. Carlos y Andrey, futbolistas del Manzanares Club de Fútbol Juvenil, fueron convocados por la selección de Castilla-La Mancha con la que consiguieron la clasificación para la fase final del Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-18. El polígono industrial de Manzanares pasa por un momento de extraordinaria vitalidad. A la actividad de sus industrias se suma en los últimos meses la de las obras de construcción o ampliación de importantes empresas. Su enclave privilegiado, junto a las bonificaciones y baja fiscalidad, hacen de esta ciudad un lugar idóneo para las inversiones empresariales. Los proyectos de ampliación de algunas de las más importantes empresas asentadas en el polígono de Manzanares avanzan a muy buen ritmo. Destacan los que se llevan a cabo en la fábrica Cortizo, dedicada a la fabricación de aluminio, en Corex, de fabricación de puertas y ventanas de PVC, en la fábrica de aperitivos Tosfrid, en Artesanos Queseros Manchegos y en Bodega Juntero Cooperativa Jesús del Perdón. Todas están en plena fase de crecimiento y modernización con grandes inversiones que les permitirá aumentar su producción al tiempo que incrementarán sus plantillas. Solo hace falta dar una vuelta por nuestros polígonos, por sus diferentes fases, para ver proyectos de ampliación, obras, en algunos casos muy, muy, muy importantes. Y desde ese punto de vista es en el que además podemos decir que el polígono está emergiendo porque somos una realidad desde muchos puntos de vista. Yo creo que hay también un magnífico trabajo desde el área de promoción económica, ayudando, asistiendo permanentemente a empresarios, a emprendedores, buscando soluciones para sus problemas. Junto al agroalimentario, otro sector que está emergiendo con gran pujanza en el polígono manzanareño es el relacionado con los camiones, convirtiendo a Manzanares en una de las principales referencias de la región en vehículos pesados, con concesionarios oficiales y talleres de las grandes marcas. Según confirma el propio alcalde, la próxima en llegar será MAN. La presencia de Renault de Camiones ha hecho que prácticamente todas las empresas del sector de vehículos pesados, las primeras marcas, todas las que circulan por nuestras carreteras, estén presentes en Manzanares. Algunas llevan una trayectoria de muchas décadas y lo cual les felicitamos por el magnífico trabajo que llevan haciendo como marcas tan importantes como Scania, como Iveco, como DAF, pero otras como Renault, como Volvo, MAN también se va a instalar en nuestra ciudad, lo cual significa que quien quiera adquirir un vehículo pesado tendrá que venir a Manzanares. A la privilegiada situación de la ciudad y sus buenas comunicaciones en un cruce de autovías, se suman otros factores que atraen la inversión a la ciudad, como la seguridad del polígono, la presencia de grandes empresas, la baja conflictividad laboral, importantes líneas de ayudas del Gobierno regional, el continuo apoyo del área de promoción económica y la política fiscal del Ayuntamiento, con la bonificación de hasta el 95% del impuesto de construcciones en función del empleo generado, con un impuesto de actividades económicas razonable y con la rebaja del 8% del IBI. Y por tanto yo creo que la fiscalidad en Manzanares es un factor muy positivo, que los empresarios también la valoran. La valoran eso junto, como decíamos, terrenos y polígonos seguros, en los que sin ninguna duda ellos encuentran muchas fortalezas, desde el punto de vista de la logística, del transporte, etc. La apuesta municipal en materia de promoción económica y de empleo se ha traducido estos años en datos muy favorables para Manzanares, que ha pasado de 2.100 a menos de 1.400 personas desempleadas, que ha incrementado en 1.200 el número de afiliaciones a la Seguridad Social, y que en el balance empresarial cuenta ahora con 45 empresas más que hace cuatro años. La tasa de desempleo es muy inferior a poblaciones de nuestro tamaño e incluso de nuestro entorno. En algunos casos, como el caso de Daimiel, tenemos una tasa de desempleo de 10 puntos por debajo. Nosotros estamos en el 14 y otras ciudades están por encima del 20 o como en el caso que le indicaba, en el 23. Consciente de que es el momento de aprovechar esta coyuntura favorable, el alcalde de Manzanares considera vital para la ciudad la disponibilidad de suelo industrial, circunstancia en la que el Ayuntamiento ha conseguido desbloquear el proyecto de ampliación del polígono de Sepes, entidad que ya ha licitado la modificación del proyecto original como paso previo a la licitación de las obras que permitirán disponer de 264.000 metros cuadrados más con una inversión de 12 millones de euros. Paralelamente, Manzanares no ha descuidado a la otra opción de suelo industrial que representa el polígono del sector 5, de iniciativa municipal, con la finalización de toda su documentación técnica. Eso nos hace tener una seguridad a futuro como pocos, pero yo creo que en realidad es también consecuencia de un trabajo bien hecho, bien dimensionado, en el que los contactos y la realidad de administraciones que se han implicado con este pueblo, las administraciones socialistas, hacen que hoy tengamos una expectativa muy, muy favorable. La concejala de Políticas de Igualdad, Beatriz Lavián, ha presentado la programación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que premiará a Micaela Rodríguez, Maricarmen Ruiz Escríbano y Yolanda Besteiro en su cuarta Gala de la Igualdad. El programa, amplio y variado, comienza este mismo jueves. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, el Ayuntamiento de Manzanares vuelve a organizar actos de reivindicación, lucha y visibilización de trabas y obstáculos que pretenden acercar a la sociedad manzanareña a la igualdad real y efectiva. Beatriz Lavián, concejala de Políticas de Igualdad, presentaba esta mañana la programación de este año, que bajo el lema Por Todas, agrupará cine, cuentos, teatro, una visita guiada, un debate y su tradicional gala de reconocimientos. Desde el pasado 8 de marzo, día en el que millones de mujeres de todo el mundo tomamos las calles convocadas por el movimiento feminista, que hizo historia el año pasado, pues hay que decir que la conmemoración de este día adquiere, si cabe, mayor relevancia de la que tenía hasta ahora. Desde luego, que desde el área de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares, pues venimos a presentar hoy las 24ª Jornadas de la Mujer, bajo el lema Por Todas, con ese diseño de ese cartel que nos ha hecho Virginia Caro, como en otras ocasiones, artista comprometida donde las haya por la igualdad en Manzanares. Pues bueno, como decía, bajo el lema Por Todas y con esa imagen, hemos elaborado todo un programa de actividades que vamos a desarrollar a lo largo del mes de marzo. Un programa que, desde luego, va dedicado a todos los públicos y en los que pretendemos que el cine, el teatro, los cuentos, una visita guiada, un debate o la misma concentración o los reconocimientos que se van a hacer, queremos que se conviertan en una herramienta, en un instrumento que nos ayude a construir esa conciencia social que nos acerque cada vez más a esa igualdad efectiva que tanto necesitamos. Estas 24ª Jornadas de la Mujer arrancan este mismo jueves con la instalación de una mesa informativa sobre la huelga feminista. El 7 de marzo, la Ludoteca Municipal organiza el cuentacuentos Va de Niñas Libre a cargo de Maricuela y a partir de las 7 de la tarde, en la Biblioteca Municipal, se entregarán los premios del primer certamen de microrelatos, 100 palabras para la igualdad, tras el cual Pilar Hernández, finalista de la Muestra Provincial de Teatro de la Diputación de Ciudad Real, representará el monólogo Encarnita, una mujer. El 8 de marzo volverá a vivirse en Manzanares una jornada reivindicativa con la concentración en la Plaza de la Constitución a las 12 de la mañana. Si nosotras paramos, se para el mundo. El 8 de marzo será desde luego el día de paro feminista, de huelga feminista. Hemos querido visibilizar el mismo con esa concentración que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución como el año pasado, ya que el Ayuntamiento de Manzanares quiere sumarse a esta convocatoria y que desde luego quiere animar a la participación y a la movilización de toda la ciudadanía, especialmente de las mujeres, las quiere animar a que hagan ese paro, a que visibilicen ese paro, pero también a todos los hombres consideramos que es importante que este día vuelva a hacer historia como lo hizo el pasado 8 de marzo de 2018, donde millones de mujeres en todo el mundo protagonizamos la mayor movilización feminista con esa huelga. En todas las ciudades, en todos los barrios, en todos los pueblos, se ocuparon las calles para hacer visibles nuestros trabajos, nuestras demandas, nuestros problemas y también nuestras exigencias. El mismo día 8 de marzo, a partir de las 6 y media, volverá a instalarse una mesa informativa en la calle Empedrada y la cuarta gala de la Igualdad llegará el sábado 9 de marzo a las 8 al Gran Teatro. En el ámbito local, las personas, las mujeres que vamos a reconocer son Micaela Rodríguez Crespo, gerente del grupo R Peinado, por su desarrollo profesional en un ámbito totalmente masculinizado y también por su representatividad de la mujer dentro del mundo empresarial. Otras de las reconocidas también en Manzanares serán Maricarmen Ruiz Escribano López, presidenta del Club de Atletismo de Manzanares, por su implicación en el fomento del deporte femenino y también por su representación de la mujer en el ámbito deportivo. En la categoría nacional, este año, el reconocimiento va a recaer sobre Yolanda Besteiro, de la Fuente, presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, desde luego que por su compromiso y su promoción en la igualdad de género de las mujeres. La gala contará con actuaciones musicales y teatrales. Para asistir, deben recogerse las invitaciones gratuitas en la oficina de turismo o el centro de la mujer. El documental feminista, nominado al Oscar RBG, llegará a la Casa de la Cultura el miércoles 13 de marzo a las 7 de la tarde y cuenta la verdadera historia de Ruth Bader, una heroína de la justicia estadounidense que luchó para que la discriminación sexual fuese reconocida ante la ley. De nuevo, el 14 de marzo, se realizará una visita turística por Manzanares con perspectiva de género. Las inscripciones, que son gratuitas, pueden realizarse en la oficina de turismo hasta completar aforo. María Ángeles Morallón, Sara Martín Caro, María José Maeso y María Bellón debatirán en el Café Tertulia con la Mesa Redonda Los Feminismos Están de Moda, una actividad con entrada y consumición gratuita previa recogida de invitaciones en el centro de la mujer. Y con la participación de asociaciones de la localidad, en el recinto de Fercam, el sábado 16 a las 11 de la mañana, se realizará el juego La Oca de la Igualdad, para el cual Beatriz Lavián ha agradecido a las asociaciones su implicación y compromiso, no solo en la puesta en marcha del Consejo Local de la Mujer, sino también por todas y cada una de las actividades que se programan a lo largo del año. Dentro de la programación habitual del Centro de la Mujer, se ponen en marcha las Aulas de Empoderamiento, que se van a dirigir a todas las asociaciones de manzanares que quieran abrir este espacio a los temas de actualidad, como la igualdad, los feminismos, la conciliación o el acoso. Las primeras en disfrutar de estas aulas serán las del Barrio del Parque, Barrio del Río y Amas de Casa en marzo, abril y mayo, y después de verano se seguirán ofreciendo al resto de asociaciones. Paralelamente, la Biblioteca de Manzanares y el Centro de la Mujer han creado el Espacio Violeta en la Biblioteca Municipal, donde podrán encontrarse libros, novelas o películas que hablen acerca de la igualdad o los feminismos y la mujer. Que nace desde luego con la vocación de servir de referencia a nivel documental de temas relacionados con feminismos, estudios de género, violencias machistas, igualdad, nuevas masculinidades, son muchas las temáticas que se pueden tocar. Decir también que, bueno, ¿en qué va a consistir esto? Pues va a consistir en que en la Biblioteca va a haber un espacio que se va a visibilizar muy bien precisamente porque se va a identificar con una rotulación especial y con unas gafas violetas. Estos espacios, que se irán adaptando y configurando a lo largo del año en función de las fechas conmemorativas, estarán presentes con la conmemoración del 8 de marzo, pero también podrán estar en otras ocasiones como el Día Internacional de la Igualdad Salarial, el Día Internacional contra la Trata de Personas o el Día Internacional de la Niña, aunque será el Consejo Local de la Mujer el que determine en qué fechas se instalará. Paloma Recasens, la nieta del torero y mecenas de la generación del 27, Ignacio Sánchez Mejías, era la encargada de clausurar las jornadas formativas que profundizaron en la cultura que rodea a su abuelo. Más de 60 personas participaron en estas jornadas que finalizaban con la lectura dramatizada de la conocida elegía. El Archivo Museo Ignacio Sánchez Mejías se convirtió en el epicentro formativo de docentes de toda la región no universitarios que participaron durante todo el día de ayer en las jornadas En Torno al Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, organizadas por el IES Azúer, el Ayuntamiento de Manzanares y el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Paloma Recasens, nieta del torero, fue la encargada de clausurar esta actividad junto a la directora del Centro Regional Virtudes Pardillo. Cuando la familia decidió ceder el tesoro que guardaba desde hace años como recuerdos de Ignacio Sánchez Mejías, según su nieta, uno de los objetivos era compartir y difundir todo lo que giraba en torno a este ilustre personaje. Quería deciros que estoy muy contenta porque cuando la familia murió mi madre y decidimos ceder el archivo pensamos, bueno, que teníamos un pequeño tesoro y había que compartirlo, pero sobre todo porque la mejor manera de conservar algo es difundirla, porque si te lo quedas en un cajón pues muy bien, pero ahí está. Y entonces esos fueron los motivos que nos movieron a ceder el archivo. Pero ya cuando vimos que esto iba funcionando, que salía y empezó a... se montó, ¿eh? Ya lo vimos como hecho, un poquito más realidad. Yo ya también pensé, y de hecho cuando inauguramos el museo lo dije, ¿no? Que no solo tenía que ser un archivo para consultar y un museo, sino que me encantaría que esto fuera un poco de cultura y de divulgación de todo tipo, música, literatura, para colegio. Y me da mucha alegría este acto precisamente por esto, ¿no? Porque creo que es el principio de algo que espero que siga creciendo. Agradecida a la organización y a los ponentes que durante la jornada ahondaron más en la vida y muerte del torero y la cultura que le rodea, Paloma Recasens quiso poner el punto y final a este día de aprendizaje con un consejo que su abuelo, Ignacio Sánchez Mejías, le dio a su madre cuando tuvo que mudarse a Suiza a vivir. Creo que fue por el año 29 cuando se fueron a Suiza, o el 30 más o menos. Ignacio no quería que sus hijos fueran toreros y entonces mandó a sus hijos, a Ignacio, a Pepe y a Alfredito Corrochano, a un colegio interno a Suiza. Y mi abuela, que no quería separarse de los niños, pues decidió que también se iba ella a Suiza. Y se fue con mi madre a un hotel, a Lausanne. Y mi madre iba todo el día al colegio y ella se quedaba sola en el hotel. No conocía casi nadie y no hablaba francés, por lo cual se debía de aburrir un poco, ¿no? A muchas horas sola. Mi madre se lo debió de contar a su padre en algún momento o en alguna carta. Y en cartas que conservamos de Ignacio a la familia, que si Dios quiere algún día las publicaremos, en una de las cartas que le escribe a su hija, y a la parte de otras muchas cosas, le dice, dile a tu madre y si se aburre, lea y copie a los clásicos, como hago yo. Las jornadas las inauguraba el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, poniendo en valor la apuesta por la educación como elemento integrador de la sociedad y la figura de este personaje excepcional, singular y polifacético, adelantado a su tiempo y que fue mecenas y precursor de la generación del 27. Y finalizaban, con la lectura dramatizada, del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, la obra que precisamente era el motivo de reunión de los 60 profesores y profesoras que pasaron el día en Manzanares conociendo el archivo museo. La orquesta profesional de Púa, Ciudad de la Mancha, interpretó la enana de Sevilla, el romance de Don Boiso, los mozos de Monleón y la oración del torero, intercaladas con la dramatización de la acogida y la muerte, la sangre derramada, cuerpo presente y alma ausente del llanto de Federico García Lorca. Qué terribles cinco de la tarde eran las cinco en todos los relojes, eran las cinco en sombra. ¡Gracias! ¡Gracias! La gran temporada que está cuajando el Manzanares Club de Fútbol Juvenil se está viendo recompensada también a nivel regional. Dos de sus futbolistas, el manzanareño Carlos y el tomeyosero Andrey, fueron convocados por la selección de Castilla-La Mancha, que ha logrado su clasificación para la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18. Carlos Sánchez y Andrey Escorus tienen 17 años y ambos forman parte de la plantilla del Manzanares Club de Fútbol Juvenil. Su destacado papel en el equipo frangiblanco no ha pasado desapercibido para los responsables de la selección de Castilla-La Mancha, que ya los han convocado en alguna ocasión. La última fue hace unos días, para disputar la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18, donde el combinado regional obtuvo el pase a la ronda final, que disputará las cuatro mejores selecciones del país. La verdad es que es un orgullo porque representa a todos los jugadores y a todos los chavales que quieren estar ahí y se siente muy bien. Es un pequeño mundial porque estás jugando contra los mejores de cada zona y te enfrentas en una ciudad y te concentras con ellos y convives con ellos. Pues la verdad es que es muy buena porque estás jugando con jugadores que son los mejores de tu comunidad y además que te enfrentas a otros jugadores que son los mejores de sus comunidades y posiblemente algunos son de la selección española y la verdad es que jugar contra ellos es un sueño. Bueno, la verdad es que la primera vez fue algo increíble porque nunca, jamás antes me habían llamado y me gustó porque, creas o no, pues ahí conoces gente nueva, compañeros, cuerpo técnico y te adaptas a otro sistema de juego, otros jugadores y estuvo bastante bien. A mí fui a todas las convocatorias y me gustó bastante. El objetivo está en ganarlo, pero lo importante es dar el máximo y hacer un buen papel todos. Carlos Sánchez, natural de Manzanares, actúa como medio centro, aunque también puede hacerlo como central y como media punta y ya ha debutado con el primer equipo del Manzanares Club de Fútbol. Andrés Corus, nacido en Tomelloso, juega como delantero o como extremo y es el máximo goleador del equipo juvenil. Alejandro Criado, miembro del cuerpo técnico del Manzanares Club de Fútbol Juvenil, señaló que para el club es un orgullo tener a dos jugadores participando en la selección de Castilla-La Mancha. Sí, siempre es un orgullo porque habla muy bien del nivel que estamos teniendo este año, del nivel de plantilla que tenemos. Aparte ya no son solo ellos dos, tenemos también a Alberto Melgar, que es nuestro capitán, y a Miguel Serrano, que también han ido a algunos entrenamientos convocados. Y nada, la verdad es que podrían ir más chicos porque por suerte este año tenemos una gran plantilla, igual que el año pasado. Y nada, habla bastante bien de Manzanares. El Manzanares Club de Fútbol Juvenil es uno de los equipos de moda en la localidad, merced a la gran temporada que está realizando y al vistoso estilo de juego que practica. A pesar de que la plantilla se confeccionó pensando en la salvación, los de Rubén Chamero están sorprendiendo a todos y actualmente ocupan el primer puesto de la clasificación de la Liga Nacional Juvenil, empatado a puntos con el Albacete Balompié B y con una ventaja de tres puntos respecto del tercer clasificado. Este año está siendo increíble porque estamos primeros y quién lo diría. En el vestuario ya se está hablando un poco de la Liga, de ganarla, aunque a principios de temporada el objetivo marcado era el de la permanencia. Pero, ¿por qué no soñar en grande? Bueno, ya que estamos, pues hay que aprovechar y partido a partido, la típica frase. Y, nada, pues nosotros vamos a ir a ganar todo lo que queda, pero tenemos claro que estamos luchando contra tres equipos que son, en teoría y en principio, candidatos a ascender. Y nosotros estábamos hechos, como tú dices, para salvar la categoría, pero bueno, que nosotros con ilusión hasta donde lleguemos. La próxima cita del Manzanares Club de Fútbol Juvenil es este sábado en el anexo del Estadio Salto del Caballo, donde se enfrentará al Club Deportivo Toledo, otro de los equipos candidatos al ascenso a División de Honor. Y antes de despedirnos, una buena noticia, y es que el Ayuntamiento de Manzanares homenajeaba a Valentina Vázquez de Agredos por su jubilación. Durante 21 años ha prestado servicio en el área de promoción económica, en el Centro de la Mujer y en el SOIL. Por eso, como no podía ser de otro modo, ha estado acompañada de familiares, amigos y numerosos antiguos y compañeros de trabajo. De una nutrida también representación del equipo de gobierno en esta despedida laboral. Sin dejar de sonreír en todo momento, Valentina Vázquez de Agredos ha dado las gracias a sus compañeros y al consistorio por haber confiado en ella. Al finalizar el acto, la homenajeada recibía una placa y un reloj como reconocimiento a su labor y trabajo durante los 21 años que ha estado en este Ayuntamiento. Pues enhorabuena también de nuestra parte, Valentina. Nosotros, antes de marcharnos, repasamos de nuevo la actualidad en titulares. El polígono industrial crece con importantes proyectos empresariales cuyas obras avanzan a buen ritmo. Manzanares cuenta con 45 empresas más que hace cuatro años. Cine, cuentos, teatro, turismo y debate para concienciar en igualdad. Las actividades de conmemoración del 8 de marzo, presentadas por Beatriz Lavián, comienzan este mismo jueves. Paloma Recasens clausura las jornadas en torno al llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Durante todo el día de ayer, 60 profesores y profesoras ahondaron en la cultura que rodea a este polifacético torero. Carlos y André, futbolistas del Manzanares Club de Fútbol Juvenil, fueron convocados por la selección de Castilla-La Mancha, con la que consiguieron la clasificación para la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18. Hasta aquí la actualidad de hoy. Como cada día, les emplazamos a que sigan con la programación de Manzanares 10 Televisión. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!